Amigas y amigos de Oye 89.7, todo el pop, todo el tiempo. Soy Emilio Catalán y estamos en una ubicación secreta porque estamos en la grabación del video oficial del doble de Abraham Mateo y de Ana Paula. Y tenemos a Abraham Mateo aquí, ¿cómo estás? Muy bien, la verdad que súper contento. He venido para una visita a Express para rodar videoclip y merece la pena, la verdad, porque rodar aquí es una gozada. Mucha gente que está esperando esta colaboración y la verdad que yo súper contento. Oye, aparte tuvimos también en Oye, también en un concierto ahí y de verdad tenías muchos fans. ¿Cómo te sientes en esta etapa de tu vida, amigo? Me siento súper bien y además de saber que la gente aquí en México sigue apoyándome a tope, con la mejor energía, tenemos pensado venir más de seguido. Es una cosa que tengo ahí prometida con los fans, así que con muchas ganas sobre todo de seguir sacando nueva música. Y además en este estilo de música también que me gusta mucho y con artistas de aquí que también es una cosa que tengo pendiente. Eso es todo, porque cuando estuviste ahí con nosotros nos adelantaste, que había muchas colaboraciones y nunca nos imaginamos que había una condana. Entonces, ¿cuál es la historia detrás de esta canción, amigo? Bueno, pues una canción que ya en la última visita que vine aquí dije que me gustaría introducirme más como en este sonido de corrido mexicano y demás. Y hemos hecho una fusión como electrónica, pero con mucho sonido mexicano que yo creo que era algo pendiente. Ya es algo más que tachar en la lista de cosas por hacer y sobre todo contento de poder además colaborar con Dana, que es una artista que tiene mucho talento y nos conocemos hace tiempo. Y pues fue a través de Instagram, nos pusimos de acuerdo, le mandé la canción, vino a mi casa, grabamos juntos el tema. Y ella es súper contenta además con el resultado, que para mí eso es importante, que la otra persona también esté súper cómoda. Se escucha hit, ¿eh? Va a ser un hit en lo delanto. Yo se me lo imagino como en el antro, ¿no? Con toda la gente cantando. Tiene algo, tiene algo que es simple, pero a la vez le hemos puesto mucho tiempo, muchas horas para que sea así, ¿no? Para que suene así. Le hemos metido mucho amor y sobre todo es eso, que es pegadiza para la gente y lo que queremos es que la gente la disfrute, se la bailen en cualquier discoteca, en cualquier sitio y se monten una buena fiesta. Oye, aparte, ¿qué lugar, no? En el que estamos ahorita. Está increíble, o sea, hay pintura tal cual fosforescente, luminiscente, pues. Y de verdad, ¿tú qué esperas de este video? ¿Qué puede esperar la gente? Bueno, pues un video muy diferente a todo lo que he podido hacer. Es un video, un concepto, pues, muy loco, que va con la canción como anillo ardeo, la verdad. Un video que transmite como esa fiesta, esa locura que nosotros cuando hicimos la canción, pues, queríamos transmitir. Para mí era importante en el video también seguir esa línea y quería hacer algo, pues, diferente en cuanto a personajes, caracterización de personajes, de actores y demás. Y creo que la pinta que tiene este videoclip es tremenda. Puede ser que sea uno de mis favoritos de toda mi carrera. Eso es todo, amigo, de verdad. Muchos felicidades también por esta canción. Y oye, me platicabas de Dana, que tú la conocías antes, digamos, y que se pusieron de acuerdo por redes sociales. ¿Cómo fue la primera vez que la conociste? ¿Siempre fue por redes sociales o cómo estuvo? Sí, siempre fue por redes sociales. Fíjate que nunca habíamos coincidido en persona, pero teníamos muchas ganas de hacer algo juntos. Aprovechamos la visita que ella tuvo en Madrid para reunirnos en mi casa y poder ya como terminar la canción. Y eso a mí que me encanta producir, grabar voces, la producción vocal y todo, pues, ella se dejó en mis manos. Y para mí fue un honor trabajar con ella, poder editarle, pues, todas las voces, grabárselas también, hacer la producción del tema, todo. Y ha sido un placer. La verdad que me sorprendió muchísimo. Es una tía súper talentosa y a partir de ahora, pues, la verdad que estamos también mucho más unidos, ¿no? Y tú también, amigo, a ver, eres productor también de esta canción, que aparte es una habilidad, que tienes el oído musical, siempre lo decimos, pero también hay otro oído para producir, ¿no? Entonces, ¿en qué te inspiraste para hacer esta producción, este sonido? Bueno, pues, sobre todo, también a España está llegando este tipo de música, como más de corrido, electrónico. Y la verdad que me gusta mucho este sonido. Me ha inspirado también, pues, qué te puedo decir, en todas las visitas que llevo haciendo aquí desde que era muy pequeño. Llevo viniendo desde los 15 años. Y quieras que no, pues, era muy tentador coger todas esas influencias o ese aprendizaje de todas las cosas que yo había vivido aquí y escuchado aquí. Y plasmarlas en una canción. Todos esos vientos, esas guitarras, ha sido una aventura. Y sobre todo, pues, me he quedado a gusto porque sabía que era algo pendiente que algún día tenía que hacer. Y mi relación con México siempre ha sido súper especial, súper estrecha y creo que aquí la gente lo va a disfrutar mucho. Eso es todo. ¿Qué te gusta hacer cuando vienes a México, amigo? Pues, ¿qué me gusta hacer? Pues, comerme unos buenos taquitos. La verdad que tengo poco tiempo. Cada vez que vengo siempre está mi agenda como súper apretada. Pero me gusta mucho, sobre todo, venir, tomarme unas buenas margaritas, unos buenos tacos y dar un paseo por ahí con mi equipo. Pues, yo que sé, pasear, ir de compras. Siempre que tenemos un tiempito libre, pues, aprovechamos y vamos por ahí a pasarlo bien. Eso es todo. Porque, de parte, tienes compromisos aquí en México, ¿no? Tienes presentaciones pronto. ¿Qué nos puedes contar de esto, amigo? Pues, sí. La verdad que tengo conciertos próximamente. El 15 de octubre... Perdón. Perdón. El 30 de octubre venimos aquí de show, que era una cosa que a mí me apetecía muchísimo traer la gira aquí, al Metropolitan. Y, pues, deseando llegar ahí y enseñarle a la gente lo que tenemos preparado, que venimos de estar de gira en España por un montón de sitios. Tenemos un show ahí como que muy especial, montado con mucho cariño, lleno de baile, lleno de música, de baladas también, que al final no pueden faltar. Y ese día en México, pues, tenemos pensado hacer algo especial, algo también diferente para la gente de aquí, con canciones del pasado también, que yo sé que aquí van a gustar mucho. Ok. Y muchas sorpresas, muchas sorpresas. ¿Invitados especiales, puede ser? Invitados especiales también. Aquí también tengo una lista de amigos que conservo con mucho cariño y ojalá que puedan estar conmigo esa noche, pero invitados van a ver, seguro. Eso es. ¿Te has cantado el doble enfrente de más personas o solamente ahorita lo has, digamos, lo grabaron y no lo has cantado hasta ahorita? Hasta ahora no lo he cantado. O sea, al final lo he compartido con la gente de mi equipo, con mi familia, con mi hermano, sobre todo, que para mí es muy importante enseñarles las cosas, con mis padres. Y todos están alucinando con la canción. La compuse en Miami, me acuerdo que la compuse en Miami, un viaje que hicimos ahí de co-writing, de campamento, y salió este tema. Y cuando se lo enseñé a ella, cuando vino a mi casa, pues Dana dijo, quiero hacer esta canción que es increíble. Aparte era la que más sentido tenía porque tenía como ese sonido mexicano. Cuando ella vino, pues como que compusimos algo para su parte, para que ella se sintiera cómoda y todo. Y estamos los dos deseando ver cómo responde la gente ante este nuevo tema. Porque aparte yo creo que sabes cuando hay una buena canción, ¿no? Te juntas a componer, ahora sí que sale esta canción y sabes que toda la gente lo va a corear, toda la gente lo va a cantar y según tiene esta presentación en el Teatro Metropolitan, pues va a estar bueno, amigo. ¿Qué se siente, digamos, tener una canción y que toda la gente la cante contigo? ¿Cuál es su sensación? Yo creo que es una de las cosas que me siguen sorprendiendo como el primer día, ¿no? Cuando yo veo que hay un estadio de gente, lo que sea, coreando una canción que he compuesto, que ha salido desde la intimidad, desde algún estudio, de mi casa o de mi cuarto, lo que sea, pues es una sensación increíble. Pocas hay como esas, la verdad. Siempre me emociona y me pone los pelos de punta y deseando llegar aquí a México y sentir esa energía que además siento que aquí es única, es diferente, es especial. Los fans son súper pasionales, súper eufóricos y eso me encanta, me encanta. Eso, porque vienes de este disco Insomnio, ¿no? Y esta es una nueva etapa, digamos, dentro de la música. Traes nuevo look, amigo, también la gente que no está viendo trae un look impresionante. ¿Dónde vino la inspiración? Pues todo es culpa de esta canción, en realidad. La culpa es de Dana. No, no, es que realmente yo, como te digo, tenía un concepto de vídeo, pues, loco, un poco arriesgado en ese sentido, que sea diferente. Entonces, pues, quería hacer un cambio de look fuerte para esta canción y, pues, viendo las tomas ahora sé que ha sido un acierto porque, pues, también parece como un personaje más caracterizado dentro del vídeo, como que tiene mucho sentido también y, aparte, me apetecía, no sé, cambiar así de repente. Siempre me gusta arriesgar con cosas nuevas en el pelo, en el look y todo eso. A mí me gusta mucho la moda. Y me apetecía cambiar. Yo creo que los cambios siempre son buenos. Y te ves muy bien, amigo. Ahorita nos decían, ¿quién es? Nos lo cambiaron, pero te ves muy bien y te auguro mucho éxito, amigo. De verdad, muchas felicidades por este sencillo. ¿Quieres invitar a la gente de Oye a escuchar El Doble? Por supuesto, a toda mi gente de Oye. Por aquí a Abraham Mateo les invito a escuchar mi nueva canción con Dana Paola. Se llama El Doble. Así que espero que la disfruten muchísimo. Un besito a mi gente de México. Eso es todo. Gracias, amigo. Bienvenido a la cabina cuando gustes, ¿eh? Muchas gracias. A romperla, amigo. Él es Abraham Mateo y tú estás en Oye 89.7. Todo el pop, todo el tiempo.